¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante el 2020 Y bueno, espero que esto sea de su total agrado Ok, nos dijeron que es solamente un mejor de 3 Bueno, al menos es algo, ¿no? El actual campeón de GSL Super Tournament Trap Contra Dark Que ha sido un jugador Pues, ya no tan potente quizá Como el año pasado Que el año pasado fue totalmente Muy, muy fuerte Sobre todo en la GSL de Super Tournament ¿Se acuerdan de la final? De Maru en contra de Dark de GSL Super Tournament El 1 Que fue por ahí de Marzo, más o menos No inventen Eso fue increíblemente épica esa final Fue increíblemente épica esa final De verdad, no tuvo madre esa final Y Dark jugando de una manera increíble Bueno, Maru también De hecho, Maru ganó el campeonato Pero, digo Se le da, ¿no? Se le da por completo Así es que Pues bueno, ahora lo traemos aquí en contra de Trap Esto fue así como random, ¿eh? Esto no estaba dentro del programa O sea, la sorpresa era El showmatch O sea, era Into the Alpha X Drobo Series Donde jugó CES, Innovation, Solar y TY O sea, ese estaba en el programa Al final, después me enteré Este, que iba a haber un showmatch adicional Aquí Después de ese Pues de ese Del showmatch principal Solecito en contra de De Dream Pero fue muy corto en realidad Fue muy corto Entonces ya se estaba previniendo Y dije, no DRG y Bion andan por ahí Podríamos hacer ahí Un enfrentamiento Pero DRG no Simplemente no GG, RIP Pero los que sí estaban por acá Era Trap y Dark Así es que bueno Ellos sí querían Así es que sí vinieron acá a jugar De Dream ha estado on fire Sí, totalmente Dice go 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 trapito Dicen por ahí Ja 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 Ay, ay, ay Pero bueno Un gusto saludarlos chicos Hopi Pemi Qué gusto verte nuevamente por acá Y a todos los que nos están viendo en vivo En repetición Iniciando StarCraft 2 Brutal Llevamos Fíjense Iniciamos stream Desde las 4.40 de la mañana Tiempo del centro de México Son las 9.20 Y seguimos aquí Con toda esta Increíble fiesta De StarCraft 2 Aquí de Corea Así es que Ya Siendo Soy un coreano mexicano Soy un mexicano coreano O sea A lo mejor Todos mis Todos mis papeles Toda mi familia Toda mi sangre es mexicana Porque evidentemente vivo acá Pero pues ya Ya realmente me están adoptando En Corea Ja 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 Eso es amor Y si la verdad es que si Y no me siento cansado Llegó un momento en el que dije Ay ya como que me está dando Un poquito de sueño Pero las partidas Me fueron levantando Sobre todo en la de Dream y Solar Creo que fue la tercera partida Que estaba tan lenta La partida Que ya como que Me fue adormeciendo Pero de repente Llegó Dream Ahí con toda su avanzada De Marines Splits Y wow Eso me despertó Y digo no No para nada Estoy dormido Hashtag Denle la nacionalidad Marienki Ja 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 Pásate el kimchi Que tengo hambre Uy El kimchi Kimchi La comida coreana Por excelencia Eso estaría genial Eso sencillamente Sería genial Vean nada más Ahí como está llegando Trap Ahí tratando de hacer Algo al respecto Y se está Haciendo valer Con ese Oracle Fiense nada más No pudo hacer mucho Que digamos Se tuvo que salir Por la tangente O sea Me refiero a Dark Que no va a hacer mucho En matar a ese Oracle Se tuvo que ir Pero sí que se llevó Siete Trap se llevó ahí Siete trabajadores No más Y dos Overlords No es poca cosa Ahí está La tercera base de Trap Y recuerden que Trap Al igual que Cest Son yo creo Como de una escuela Muy similar En el sentido De que Tres bases siempre Tratando de abusar A tres bases Cuatro bases Y siempre tratando De mantener a Raya El Cerca Estamos hablando En específico del Cerca Lo que hoy vimos Con Cest Fue contra Terran Pero En específico Con Trap Es así como Ok Vamos a tratar De tener las tres bases Cuatro inclusive Atacar por cielo Y tierra Y no dejar Que salgas más allá De la mitad del mapa Es una expertise Que ya trae Pues en sí Muy dentro El jugador Protoniano Y fíjense Doble Stargate Doble Maldito Stargate En este momento Así es que las cosas Ya vienen mal Ya vienen mal Ya vienen mal Para Dark Porque el Tener doble Stargate Eso significa Que quizás Se avienta a un tres A un tercero Después más adelante O bien Traer una Una composición Enorme 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 De Stalkers Con Blink Con Mejora Y aparte Un ejército secundario De puras Mantarrayas del vacío Quizás no tan enorme Pero ya con el complemento De Stalkers Y es así como Oh my god Y bueno Están diciendo ahí En el stream Vamos trapito Pues sí Te está escuchando Porque fíjense Nada más Ahí ya las tres Mantarrayas del vacío Haciendo ahí su Su aparición Obligando a cancelar Esta base Y hay que Hay que mencionar Otro detalle Que a mí me gustaría decir Parece que por ejemplo Dark Hizo un buen papel No el mejor del mundo Pero hizo un buen papel En lo que fue Dreamhack Last Chance De hecho se enfrentó Contra Byun Precisamente Se enfrentó contra Byun En el Open Qualifier Fue en el Open En el Open Fue en donde Donde se enfrentaron Y es donde Perdón Y es donde le ganó Es donde le ganó Byun Y por eso entró Al Closed Qualifier Y ahí es donde se enfrentó A Astra A Kure Y bueno Donde evidentemente Ganó su pase A la Dreamhack Last Chance Que va a ser en enero Bueno que ya es en enero Y en unos cuantos días más Así es que Aún así Dark Me gustó como jugó No concretó Pero no jugó mal No jugó mal Y bueno Aquí ya lo tenemos En contra de Fíjense No pensé terminar el día Casteando a Dark El día de hoy O sea yo dije Bueno T-Y y todo eso Y yo dije Bueno ok Dream Solar Después Pero luego Trap Dark Es así de Es en serio Yo no me quejo ¿No? Pero Pero o sea No estaba No estaba en el programa En realidad O sea esto es como un plus Que queremos dar aquí ¿No? Para todos ustedes Aquí en Latinoamérica Que nos han seguido Durante tantos años Y que bueno También mis jefes Ahí en Alpha X Pues me están dando La oportunidad De poderlo proyectar Para todos ustedes Sin compromiso alguno Dark cae en la trampa Ah oye Esta buena eh Hashtag Dark No te dejes Hashtag Dark Cae en la trampa Oh wow Vean nada más Ahí toda la cantidad De mutas que están llegando Fíjense nada más Es una cantidad no menor Pero ya está ahí preparado Trap Ahí con las tormentas Con las mantarrayas Vean nada más Esto sencillamente Se está saliendo de control 42 de ejército 41 Pero hay un déficit De trabajadores para Trap 55-87 Y es verdad eh Tiempo que no se les veía A ninguno Es cierto Es cierto A Dark no se le veía Acá Desde lo que fue Into the Alpha X Pro Circuit Que también quedó eliminado Y Trap Trap también quedó eliminado De hecho en la zona de playoffs Y después de ahí A ningún showmatch A ningún minicircuito Ellos en realidad Casi no vienen a ese Ellos nada más vienen De manera regular A lo que es Los circuitos Medio grandes Como Into the Alpha X Pro Circuit Pero a lo que es El Super Series El Trovo Weekly A los que son comunes Normalmente Trap y Dark Como que casi No tienen presencia aquí Pero bueno El día de hoy Así como bueno Vamos a verlos Así es que bueno Muy bien damas y caballeros Estamos disfrutando De un excelente Ser contra Protos Dos excelentes Y recuerden que Trap Ha quedado varias veces Runner Up O subcampeón en GSL Entonces ha estado Muy cerca De alcanzar el primer puesto Bueno en realidad Ya lo alcanzó En el Super Tournament Pero recuerden que Super Tournament Y temporada regular No es lo mismo En realidad Super Tournament Se acaba en 4 días Y la temporada regular Son semanas O sea muchas semanas Y aparte son rondas Bastantes rondas Pero bueno Vamos a ver Ahí ya le está corriendo Punta pies Me parece muy buena Esa efectividad Ahí con esas mantarrayas En sinergia con los Fenix Están ahuyentando Absolutamente Todo lo que Dark Está proponiendo Fíjense nada más Y bueno Ahí lo va a interceptar Otra vez El jugador de color azul Ya tiene las armas aéreas Nivel 1 Armas aéreas Nivel 1 Ya la está teniendo Ahí totalmente Pues a su favor El jugador Trap Vamos a ver las upgrades Tiene demasiadas Subgrades Trap De que me hablas Y aparte todos estos hilos Ahí asediando Lo que es la La cuarta base Vamos a ver No ya llegaron Y se lo comió Por completo Dark De Dragon Phoenix Gaming Pero no Yo creo que lo está haciendo Muy muy bien Vamos a ver Cuantas unidades hay Dos arcontes Un Stalker Cuatro mantarrayas Ocho Fenix Dos High Templars Mientras que Dark Tiene 18 mutas Bueno ya no Por esas tormentas Vean nada más Vean nada más Que demonios Estamos viendo Está cayendo ahí Al ojo del huracán Y aparte los Fenix Contraatacando Los arcontes Los malditos arcontes Siguen vivos Demonios Que buena Ahí por parte De Trap Ahora Igual sigue con déficit De unidades Pero recuerden Que Trap O la constitución Del Protoss Igual es muy resistente 63 de ejército 88 Hay más trabajadores Eso si es de peligro En contra de Trap Son 92 trabajadores A 70 Y está borrando Todo esto Así es que Pienso Que aquí Trap Tendría que Sostenerse Y resistir O ya definitivamente Pensar en el otro partido Nada más Ahí los corruptors Persiguiendo a todos los Fenix Por el otro lado Los arcontes Me parece que es un buen Movimiento Para venir a sorprender Pero siguen saliendo Más y más mutas Ese es el problema En realidad Vamos a No son demasiados corruptors Excelente Excelente Lo que estamos viendo Ahí la persecución Es continua Por parte de Dark Si se tiene que ir Para atrás Se tiene que ir Para atrás Si exacto Se tiene que ir Para atrás Damas y caballeros Esto es sencillamente Genial Un gran saludo A Dastan Estamos aquí En Trovo Ofreciendo partidas De nuestros eventos De Into the Alpha X Trovo Series Y bueno Un showmatch Que estaba planeado Que ya acabó Por cierto Que fue demasiado rápido Ahí pobre Solar Ha de estar ahí dolido Recibiendo el año nuevo Con ciertos dolores Y ahora Así todo random Trav y Dark Bueno ya es que Ya vivimos en Corea Y esto también Gracias a la parte De la administración General de Alpha X Que nos permitió Nos permitió Venir a narrar esto Como algo complementario Exclusivo para la TAM Así es que vean Nada más ahí Como está ¿Qué pasó con esos silots? ¿Qué demonios? Se quedaron a toro Uno se quedó inmóvil ¿Vieron? Dios mío Esto sencillamente Se cayó Se cayó Por la borda Recuerden chicos Que los que no tengan Cuenta en Trovo Pueden abrir una Para que la aplicación Les avise Cuando estemos en vivo Eso sencillamente Sería maravilloso Les avise Cuando estemos en vivo Para ver estos partidos De manera exclusiva Vean nada más Ahí las mantarrayas Del vacío Por amor a Cristo Esto me hace recordar Los tiempos de Vietnam Digo no perdón En los tiempos de GCL Super Tournament El 2 En donde Trap Donde los protos Ganaron por fin algo Y no me digo Con todo lo de burlas Sino sencillamente La realidad Y Trap ya también Lo merecía Llevaba tanto tiempo Intentando ganar algo En primer lugar En GCL Inclusive en Dreamhack Ahí perdiendo Contra Raynor Y hasta que ganó La Super Tournament 2 Fue merecidísimo Aquí ya sencillamente Fíjense nada más Toda la población Que tiene Dark 104 a 75 Y 70 workers A 51 Realmente esto es Muy pero muy difícil Sigue 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 Y sigue Aquí toda esta insistencia Por parte del jugador De color azul Sigue llegando ahí Con buena composición High Templar Vean nada más Las tormentas Los arcontes Mucho desmadre A diestra y siniestra Las mutas Siguen focalizando ahí Totalmente el daño Y ven nada más Los arcontes Como se están llevando Todas las mutas Wow Focuseando Focuseando Y resistiendo Y rompiendo Toda esta entrega De Dark Fíjense el poder Del focus Ahí de las mantarrayas De los arcontes Todo lo que hacen Y aparte Yo creo que esto Ya es Ya es algo Que Trap Está superando GG Wellplay Trap Tomando el primer punto A su favor Ese trap Es todo un loquillo Damas y caballeros Todo un maldito Loquillo Así es que bueno Seguimos aquí en vivo Aquí en vivo Con todos ustedes Disculpen Ahí este La garganta Ya saben Así es que bueno Seguimos aquí Pues bueno Vamos a buscar La siguiente partida Vamos a ver Les está gustando Esta primera partida Estuvo Estuvo chévere Estuvo bastante Bastante chévere Así es que bueno Vamos a irnos A la A la siguiente Trap 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 1 a 0 A favor de trap Ya entramos acá Al mapa Luces y sombras El segundo Recuerden que esto es mejor de 3 Esto es algo super rápido Pero bueno Es muy bueno Vámonos Ok damas y caballeros Bienvenidos Bienvenidas A luces y sombras Tenemos en esquina Superior izquierda Jugando como protos De color azul Desde Corea Y a match point El extra Y tenemos en esquina Inferior derecha Jugando como ser De color rojo De dragon phoenix gaming También desde Corea El es Dark Pues ya por fin Despertando aquí en latinoamerica Damas y caballeros Ya es un horario Totalmente flexible Para todos los que nos visitan Gracias a toda la gente Que se está aglomerando Recuerden que pueden darle follow Pueden darle follow al canal Eso nos ayuda demasiado Una Una Para que estén aquí con nosotros Y puedan comentar las jugadas Dos La siguiente La siguiente es De las bondades Que ofrece Que ofrece El dark follow Es Que la plataforma Te avisa Cuando estamos en vivo Así es que igual No te vas a perder De los partidos Más intensos Que pueda haber En starcraft 2 El día de hoy lo vivimos TY en contra de CES La final Innovation en contra de CES Luego algo Sacado totalmente De la manga Solar contra Dream Que también fue Bastante bueno Que demonios queremos Puro starcraft 2 Del más alto nivel Y de manera diaria Chicos Así lo escuchan diaria Así es que les invito A que abran una cuenta Aquí en Trovo Nos sigan Y bueno Seguid disfrutando de esto Obviamente también tenemos Starcraft 2 de Europa Hemos tenido mini torneos Con gente europea Showmatch Hemos traído a Clem Y todo eso Pero recuerden que Nuestro terreno principal Es starcraft 2 de Corea Es decir La cuna del starcraft Bueno chicos Pues muchas gracias Por seguir aquí Estamos en la segunda partida En donde pues Dark está perdiendo Pareciera Fíjense Yo pensé que estaba En buen posicionamiento Bueno en realidad Si lo estaba Si estaba Dark En una muy buena posición Pero pues al final Pues al final Sencillamente Se le fue Se le fue yendo de las manos Poco a poco Y es que El poder La concentración Y hacerle el focus Con esos arcontes Con esas mantarrayas Del vacío Sencillamente le rompió El esquema por completo Al Dark Así que vamos a ver Vamos a ver aquí Cómo le hace Si aquí puede sobrevivir Si aquí puede dar El punto que necesita O si sencillamente Aquí Trap Va a barrer Con el 2 a 0 Buen provecho A los que nos están Viendo desayunando Aquí en Latinoamérica Son las 9 y media De la mañana 9 y media De la mañana Y traemos Mucha pero mucha Intensidad de Starcraft 2 Más de lo que Estaba programado En realidad Y pues bueno Aquí ya se están Llegando ahí Los Erlings A buscar información Ahí también viene Stargate Por parte de Trap Fíjense nada más Vamos a verlo por acá Ay perdón Es acá Entonces ya se debe De haber dado cuenta Dark De esto Tres bases Como es mandatorio Puede ser que se venga Con una agresión Sumamente pesada En breve El jugador Dark Yo quiero el autógrafo De Inky Dice Celtia Te lo vamos a mandar Celtia Terminando Terminando el evento Te las voy a ingeniar Y te voy a mandar Un autógrafo Muchísimas gracias Y lo mereces realmente Porque ya En cualquier torneo Que estoy casteando Ya sea Dream Ha GCL Insude Alpha X Siempre la primera en llegar O casi siempre la primera en llegar En compartir en Mascherino Así es que Se ha ganado un autógrafo ALB Bien Se lo ha ganado Así es que Bueno vamos a seguir viendo el partido Tengo curiosidad de ver Como Trap Este Va a actuar acá En este partido Y fíjense Me gusta Me gusta Este match Porque Trap Como ya lo había mencionado Ha estado siempre En los circuitos de GCL Super turnamente En los normales En Dreamhack Un jugador bastante completo Muy buena onda También Y pues Si como dicen ahí en el stream Casi no se le ve aquí Pero cuando se le ve Brilla Y no por citar a Solar Sino brilla Porque es un muy buen jugador Y eso que yo no soy protos Pero debo de reconocer Que su jugabilidad Y todo el esfuerzo Que ha hecho Si bien no ha ganado una GCL Ha estado a punto de hacerlo Y eso ya es mucho Chicos Eso ya es mucho Y realmente creo que merece una GCL Este Temporada regular Digo ya empezó con el pie derecho ¿No? Ganando el Super Tournament 2 Pues yo creo que para este año Podría ganar algo En las tres temporadas Que vamos a tener Ok vamos a ver Que ya está descubriendo ahí Poco a poco Dark Fíjense Se viene Adeptas Con Glaives Esto es una inversión Interesante Porque ya está Tres bases trap Entonces el meterle Gateways Meterle economía A lo que son las Subgrades Seguramente va a decir Ok voy a sacrificar La robótica Voy a sacrificar A lo mejor el War Prison Pero ya voy a tener Suficientes Adeptas Con Glaives Para resistir cualquier eventualidad Sin mencionar que también hay Pues el Miracle Así que vamos a ver Cómo se va a resolver el partido Esto ya lo he visto antes Digo no necesariamente Con trap Pero la inversión Se paga bien Porque en menos tiempo Vas a tener Adeptas Con Glaives Y quizá podías ir A incursionar A la base Del Zerg En este caso Iba a decir del Dark Si se oye muy flight Entonces no Incursionar a la base Rápidamente Por parte de De Dark Y pegar antes Con las Glaives Sin necesidad De War Prism Y si Fíjense No me equivoqué Es eso Es algo bastante Interesante Porque es inversión O sea Te estás ahorrando Digamos la robótica El War Prism Pero Estás ganando tiempo De atacar antes Entonces Si aquí tiene efectividad Se va a morir Se va a morir Dark Se va a morir Dark Así de sencillo Vamos a ver Vamos a ver Ahí van Cómo van marchando Las Adeptas Nada más Fíjense nada más Ahí están llegando Son 30 De Egésito A 29 La resistencia Con las Con las reinas Es notable Hay que Hay que decirlo No hay que demeritarlo Pero las Adeptas Creo que es solamente El Preludio Simplemente para A veces Ese todo lo sean Imposibles Luego llegar Y ejecutar Con las Mantarrayas De la vacía Porque bueno Al menos tiene Dos ahí en producción Fíjense Vamos a regresar acá Sí porque son Doble Stargate Entonces la inversión Se tiene que pagar ahí Vamos a ver Las edificaciones Tiene Twilight Console Pero insisto No hay robótica No hay robótica ¿Por qué? Porque la inversión Fue en las Adeptas Y en las Glaives Y bueno También Consecuentemente En la tercera base Pero eso no se menciona Porque es obvio Así es que bueno Damas y caballeros Hey Enlil ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Gracias por unirte Acá con nosotros Y pues bueno Desde las 4.40 De la mañana Estamos totalmente En vivo Y pues aquí Con hambre Obviamente ya tengo Ganas de desayunar Pero la verdad Es que las partidas Han estado Súper intensas Nuestro último día Con Starcraft 2 Del 2020 Y el primer día Con puro Starcraft 2 De alto nivel Aquí con los players De hecho Solar Creo que fue el único Solar en el showmatch pasado En el Into the Alpha X Este Nos dijo Feliz año a todos Y a toda su audiencia Fue el único que dijo eso O sea Solar fue el único Que les mandó Así de saludos Feliz año Ni este Innovation Ni T.Y. Ni C.S. Y me sorprende C.S. Que es el que también saluda Y todo No dijo nada Nada más dijo Hello Carita feliz Y listo Y solar fue el único Que dijo Happy New Year To all Y a toda la audiencia Así de Oh por Dios Ok Perfecto Pero bueno Cosas de la vida Que sorprenden Pero bueno Vamos a continuar Con el partido Fíjense nada más Ahí como van Ya las mantarrayas Del vacío Y siguen más La producción Viene también La mejora De armas aéreas Ahí por parte De trapito O de trap Bueno Se oye mejor Mejor trap Porque no se va a malinterpretar Y tenemos Forja Uy Se viene esto Esto lo está cuidando muy bien Faro de la flota Sí Ya sea que Ya sea Ya vuelo a donde va Este Este trap Se va a venir con algo Impresionantemente poderoso Porque son tres bases Y en breve Debería de ir pensando En una cuarta Para darle soltura Y sustentabilidad A esto Y bueno Dark está obligado Sí o sí A llegar Y delimitar Mucho a trap Ahí con las hidras Que tiene Porque Si sigue creciendo trap Nah Se le va a venir encima El 2 a 0 Dice no juego starcraft Pero me encantan los games Ey John Que buena onda Bienvenido No importa Que buena forma De empezar el año Sí La verdad es que sí Con trap y dark Sencillamente Y te perdiste los partidos De innovation y CES Estuvieron bien fregones Honestamente La de dream y solar Pues la última partida Fue como que el boom Las otras fueron como Muy desganadas Creo Pero bueno Igual Este Vamos aquí A ver a Ahora a ver si aquí Yo creo que la partida pasada De dark y trap Fue muy buena Como que allí ya nos hicieron Retomar el hype Pero sí Definitivamente Dark Digo perdón Solar y dream Ay Honestamente He visto mejores partidas De ellos Honestamente De ellos dos Peleando con Ellos mismos O sea No contra alguien más Pero bueno Así pasa Vamos a ver ahí Toda esta tabla De producción Ahí por parte de trap Fíjense Ahí está la cuarta base ya Como habíamos mencionado Para darle sustentabilidad Al ejército aéreo Eso ya se ha visto Muchas veces Se viene el lurker Eso es bueno También se vienen Vipers Ahí por parte de dark El actual campeón De WCS Bueno De la ya fallecida WCS Me tocó Castearla a la final Me tocó Gritar Tenemos campeón Ay que buenos recuerdos Del año Pasado Fíjense Nada mal lo recuerdo Y se me eriza la piel 12 horas de transmisión En Blizzcon Me tocó Blizzard me Me contactó Para Pues para levantar La transmisión La transmisión Oficial Y si Fue algo así De wow 12 horas Y después gritar Tenemos campeón Mundial Dark Wow Eso No tiene precio La verdad es que fue Muy chingón Y bueno Ya vamos ahí A ver justamente Ahí Todo ese mar De mantarrayos Del vacío Dios mío Son 12 Ya se viene todo el mar Ahí de defensa De todas las hidras Fíjense nada más Ya hay bombas parasitarias Se tiene que hacer para atrás Si fueron 12 horas Fueron 12 horas La última Blizzcon Que me tocó Y es que No castié nada más Starcraft 2 Sino castié desde La ceremonia inicial Donde anuncié Un Diablo 4 Hearthstone O sea Me tocó Proyectar eso Traducir Y ya después Me tocó todo lo de Starcraft Que fueron como 10 horas Y las 2 horas De introducción Pues ya fueron 12 horas Pero de todas maneras Fue una madriza Pero igual no me arrepiento Fue bastante buena Si Eso Eso fue en Twitch Cuando todavía era popular Pero bueno No importa Vámonos a ver ahí Ahí las Ahí se vienen ya Los que son los Talones adaptativos Para los lurkers Y bueno Yo creo que ya Se está trabando aquí Un juego bastante Bastante elaborado Tanto para Dark Como para Trap Se está elaborando Muy bien ahí Con todas las mejoras También Trap Se está elaborando ahí Muy bien Con todo el ejército aéreo Con las mejoras Y también con los Foron Cannon Porque sabe que Les van a hacer falta Vean nada más Ahí está pegando Por todos lados Ahí tiene movimiento Ya rápidamente Por la mejora Ahí en las mantarrales Del vacío Y ahí Está cerrando el paso Dark Se va a estrellar Con esta flota aérea Parece ser que el mismísimo Artanis Está dirigiendo Esta defensiva Uy Vean nada más Las abducciones De esas víboras Hermano Directamente a la panza Y se está deshaciendo De todo este ejército aéreo Las mantarrales Es el único punto De supervivencia Acá por parte de Trap No vaya a ser Que Dark Se quiera ir al uno a uno Y sí Trae todo el potencial Para hacerlo En realidad Fíjense nada más Se está borrando Absolutamente Todo Damas Y caballeros No Ahí lo está corriendo A punta pies Pero el daño Ya se hizo Son 67 Workers a 76 99 De ejército a 62 Pues sí Ahora entendemos Tu amor por los maratones Sí Nats Sí De verdad es que sí Pero ahí sí fue Directamente con Blizzard Así es que ahí sí Era el lenguaje Normalito Vestidito de camisita De suetercito Este Sin decir Marcas de otros juegos Sin hacer tantas referencias De otras películas No sé Mucha precaución O sea Ese casting Fue así como muy Porque hasta nos mandaron Una lista en Copa América Y en BlizzCon Mandaron así como Una lista de los juegos Que no puedo decir Por marcas Y derechos de autor Y todas esas cosas Y yo Para no meter la pata En mis referencias De Harry Potter Y todas esas Y me vi muy limitado Honestamente Pero igual fue divertido Pero esa es la diferencia Por ejemplo Cuando casteo con Africa TV Y Blizzard Ahí sí tengo que tener Ciertos lineamientos Y por ejemplo Cuando es aquí Pues tengo como un poquito Más libertad de expresión Porque en realidad No es sponsor Ninguna de esas películas Y nada Así es que no hay problema Pero bueno Dark sigue aquí Totalmente presente Y la partida Creo que se va a alargar Creo que esta partida Se va a alargar mucho Porque pues ya Llegaron a un punto En donde se están trabando No están llegando Están al contrario Invirtiendo simplemente En masidras En las unidades aéreas Y seguramente Van a venir las esporas Sí claro Van a venir esporas Ya de hecho Las estamos viendo ahí Los Los lurkers También ya hay presentes Así es que Para tapar Por tierra Por aire Y hasta por mar Por todos lados Dicen Go, 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 ser ¿Quién creen que gane? ¿Creen que gane el Protoss O creen que gane el Zerg? Yo honestamente Estaría chévere Que ganara el Zerg Para irnos a la tercera Hello Sniper How are you bro? Dicen Trap Ok La gente va con Trap Veo ahí Algunos que dicen el Zerg Veo otros que dicen Trap La verdad estoy confundido Pero la verdad es que La partida Pues ya se está trabando Aquí muchísimo Yo quiero que gane Dark ¿Tú quieres que gane Dark Nats? Wow Yo esperaba que dijeras Igual que Celtia Pero bueno Oh que buen recall Uy, uy, uy Están a nada de matar El Nexo Uy Se salvó Go, go Dark Dice Sniper Ok Ok Ya tenemos más adeptos de Zerg Ya tenemos Creo que hay más Zerg Aquí que Protoss Honestamente Piense nada más Ahí como está avanzando Poco a poco Dark Atención Ahí se viene con todo esto Se vienen las hidras Se vienen los cambiaformas Lurkers y víboras Ahí en la parte de arriba Vamos a ver la tabla de mejoras Si me lo permiten Ya tienen más dos de ataque aéreo Ahí Trap Eso es algo que debe de contar Oh, bomba parasitaria hermano Vamos a ver Parece ser que no Si, le alcanzó solamente a uno Y vienen las tormentas Teniendo en cuenta Que el banco es enormemente grande Así Plionazmo Enormemente grande Y espantoso Por parte de Dark Es grandísimo Lo que tiene También Trap Tiene un banco considerable Pero Dark Pero Dark se lo está comiendo Por completo Vean nada más Tiene buen desplazamiento Por el Chris Fred Y se está llevando ahí Una cantidad considerable De carriers Y un par de mantarrayas Pero bueno Trap sigue en pie de guerra Enormemente grande Se oye chistoso Pero Pues sí O sea El banco estaba grandísimo Bueno Ahorita ya sé Como que se controló Porque ya hizo mucha inversión Vean la tabla de producción Sobre todo Trap está trayendo demasiado Está trayendo Fíjense Tecnología Está trayendo también Edificaciones High Templars Más papayas voladoras O mejor conocidas Como carriers En otro mundo Si estuviera jugando Sexto Zone Le voy para ellos Happy New Year English speakers Hey Happy New Year I'm good Well rested for another day Of StarCraft 2 Hey Glad to hear that No problem No problem Welcome again Pues fíjense Que hace poquito Si quieren ver Zone contra Zest Lo casteamos Hace dos días atrás Eso fue un excelente Protos contra protos Tendrían que verlo Pues fue justamente El día que presentamos Time en contra de Zest Así es que si lo quieren ver Están en los streams pasados Nada más ahí Como está pegando Por todos lados Y me da mucho gusto Que toda la gente Esté aquí con nosotros De verdad es que Me llena de mucha emoción Saber que En este horario Un poquito más factible Para Latinoamérica Nos estén mirando Y vean nada más Toda la flota aérea Toda la flota aérea Y es grandísima Lo que ya está trayendo Poco a poco Trap Parece ser que quiere irse Dos a cero Ya no quiere saber Nada más Dos a cero Te piñe Y adiós Si Time es muy agresivo También Súper Súper agresivo Vamos a ver Ahí está llegando Las tormentas Justamente como Main support Vean nada más Como está aventando Atrás Al pobre Dark Wow Todos esos interceptores También saliendo Y otra vez amenazado Un día cualquiera En Londres Donde las tormentas Son normales O la lluvia Pues bueno Parece ser que Trap es londoniense En lugar de coreano Hay una cantidad Adecuada De arcontes Me parece bien Vamos a ver Las unidades Acá arriba Cuatro arcontes Ocho carriers Cuatro mantarrayas Del vacío Tres High Templar Santo Cristo El señor oscuro Está fuertísimo Si Si La verdad es que Está aguantando Muy bien Dark La verdad es que Si le está aguantando Muy bien Porque fíjense No es normal Que toda esa aglomeración De tormentas Todo el ejército Que está proponiendo Todos los hilos Que están llegando Y destruyendo aquí Y aparte Fíjense nada más También También trape O sea Todos esos hilos De donde salieron Porque mataron Tiraron la hatchery Y aparte Había lurkers ahí O sea Güey Como Como sobrevivieron a eso Güey Pero bueno Blizzard Please arregla el juego No es cierto No así es normal Está bien Lo hicieron bien Ahí cancelando Forzando la cancelación De este Nexo Y probablemente este Vamos a ver Vamos a ver si alcanza A llegar ahí A defender trap Y aquí es súper necesario Ya estamos llegando Al punto De que cada maldito mineral Cuenta ¿Por qué? Porque se le van a acabar De seguir así Otros 10 minutos Todos los slots Van a quedar ocupados Así es que ya se viene Aquí un push interesante Por parte de De este trap Uy ahí Sencillamente Que se están cubriendo Ahí con ese velo De color morado Café Perdón Ahí las hidras Justamente tratando De resguardarse Y resistir más Fíjense nada más Ahí viene el parásito Neural También O sea Imagínense esto Que tienen las hidras Que aguantan muchísimo No ya no Olvídalo Era demasiado Trap tomando el segundo Punto a su favor Trap tomando el segundo